Que bueno, perin cabros La mora fue a comer Está comiendo Espero que tome agüita Lo único malo es que Que cuando Que cuando come si me puedo dar cuenta Pero cuando toma agua como que no me puedo dar cuenta de eso Pero está comiendo Eso es lo que importa Me gusta mucho este opening cabros Yeah Iman A mí me gusta mucho este opening cabros Amigos de YouTube Si miro a cada rato para atrás es porque Hace poco traje a mi gata A casita y la estoy vigilando Siento que hace rato No escuchaba este OST A ver qué opina el gobierno mundial En todo caso Dos yonkos para la casa Que a Chunks Y Kurohige Ok ¿Qué es? ¿Lo vas a poder hacer, Juan? ¡Oh, ese test de antaño, Carlos, Juan! Hace mil que no lo escuchabas. ¿Esta voz? ¿Esa voz la conozco? ¡Esa voz la conozco! Oh, X-Drey quedó ahí tirado. ¡Ay, no! ¡El pajero sigue vivo, weón! No, oh, ¿verdad que no tenía un brazo? No me era con nada este culiao. ¡Que se muera! ¡Uy, muchas gracias, José! Olvidé sin iniciar las alertas. Un besito, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Se hizo! Así, bueno. Por eso se hizo... Tuvieron honor. ¡Se fueron! No como ustedes, weón. Que chuparon pico nomás. Yuray, culiado. No te compro ni una wea. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡Ah! ¿Y de quién es la predicción? ¡Ah, sobre él! ¡Do! ¡Weón! ¡Que se muera! ¿Dónde está tu noro basura? ¡Oh, han pasado siete días. ¡Se murió! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡No! ¡Luffy! ¡Zoro! ¡Póngale un trozo de carne a Luffy enfrente! ¡Así despierta! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Vá! ¡Ah! 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 No Pero vaya a comer pues Ajá ¡Oh! Otro carrete cabros Se viene ¡Oh! Empecemos por el principio Les contaré La verdad Buen nombre, ¿cómo eras aquí, eh? Oh, yo voy, got in Bueno ¿De verdad se murió? ¿Qué paja? ¿Por qué no se murió Kiku, weón? Kiku vale puto, weón Y eso era terrible, pero ¿Qué paja? No, no, no. Au Aguante Marco Pero anda a comer Pues ya matito ¿Tú también puedes? ¿Tienes derecho? Llama a Tucum ¡Oh! ¡Despertaron! ¡Despertaron, Wen! ¡Despertaron! ¡Uy! No me acostumbro a ver a Momonoski así, Wen ¿Y por qué le pega? Está todo lastimadito Mi soro, mi niño ¡Qué bueno, Wen! ¡Qué bueno! ¡Niku! ¡Bien! No, Wen Solo ya tenía una pata dentro del cajón ¡Qué bueno que sobrevivió! ¡Bien! Ya me ha ido para el barco con Chitumare Y el que me diga lo contrario Me va a sacar la chucha ¡Hasta la chucha! ¡No! ¡Se comen está la cabeza y la cola! ¡Qué horrible! Ya, que wea, Luffy Guarda tu energía, hombre Que wea Ahí viene, ahí viene Ah, ya están todos en el carrete Que no se cura, acaba de despertar Espero que la mora no se haya escondido de nuevo Dale, no está ni ahí, ¿quién es, Bon? Sí, Bon, como que que viñeste o random Bueno, y está súper grandote Ay, aquí estás Yo justo al lado de ti, Breaker No, es que ahora está grande, güey Eso no se hace Antes está ahí chiquito Es el mundo de los adultos, güey No puedes andar tocándole las boobies a cualquiera No, ahí quedaste Bueno, igual Qué triste, pues, güey Porque, claro, tiene un cuerpo de De un hueón grande Pero tiene ocho Dale, ya, Matito, come Ah, por eso no había comido Ah Entiendo, entiendo, entiendo Es como una manda, digamos Si no se cumple, no lo iba a hacer Te puedes bañar ahora No, mi hombre No Cuando se amaron No, Zoro, no No ¡Ah, lo voy a... ¡Qué bueno es Panagon! ¿Sus bromas? ¿Sus bromas, Ben? Marimo ¿Eh? ¿Entonces? Ah, la ducha Yamato Yamato se ve Pero Yamato Bueno Es que Yamato es joder Bueno 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 ¿Y Robin? No Tama Y Robin ¿Y Robin no está? Igual como para equiparar Pusieron al A Kiko ya Y a Yamato ya Me parece bacán Eh Que Yamato Está como libremente así Como se siente Él Ella ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué, Carlos? Ah Ah Ah, puede ser, Carlos Bueno, no sé ¿Cómo ese culeado sigue vivo, Gwen? Mmm ¿No va a recompensar? ¿Tan pronto, Gwen? Ojo No, Yonko Ojo Mmm Entiendo, Bisen ¿Y este? ¿Y este, Gwen? Qué chucha, eh No me acuerdo Oye Capítulo de Chill Me gustó Me gustó Nunca ha salido Solo en sombra Ah, ok Por eso, Gwen Este random Oigan Y sobre Sobre lo de Yamato Pucha igual Claro Claro, pues Tiene sentido De que no se sabe Si se percibe Como un hombre O simplemente Se siente Oden Pero bueno Supongo que Es cosa de De Ella Él O como sea ¿Quién será el nuevo Personaje, cabros? Si estaba hablando Con Akainu Me imagino Quien es No sé ¿Otro almirante? Pero el reemplazo De Aokiji Era Fujitora Según yo Estaba Kizaru Todavía Ah Verdad Que Akainu Subió Akainu Subió De Rango Cierto Cierto Entonces había un espacio Ese debe ser El Nodo Almirante Me damos los avances Que lindo El cosplay El traje de Luffy Quise decir Se viene a la fiesta Cabros Y es verde Amo De nuevo De nuevo Oye Lo nuevo Yonko El póster Al fin Al fin ¿Cuánto va a costar Luffy ahora? Oye Estuvo bueno Me gustó Oye Pero ¿Qué weá? ¿Se va a transformar De nuevo En el Yard 5? No te creo No te creo No te creo No te creo